8 de septiembre hoy celebramos la natividad de la santísima virgen maría hoy es un día muy especial es el cumpleaños de nuestra madre el evangelio no nos da datos del nacimiento de maría pero hay varias tradiciones que lo comprueban algunas considerando a maría descendiente de david señalan su nacimiento en belén otra corriente griega y armenia señala nazaret como cuna de maría sin embargo la celebración de la fiesta de la natividad de la santísima virgen maría es conocida en oriente desde el siglo sexto y fue fijada el 8 de septiembre día con el que se abre el año litúrgico bizantino y el cual se cierra con la dormición en agosto en occidente fue introducido hacia el siglo séptimo y era celebrada como una procesión letanía que terminaba en la basílica de santa maría la mayor hoy se celebra una fiesta muy importante ea pues los pueblos todos hombres de cualquier raza y lugar de cualquier época y condición celebremos con alegría el natalicio del gozo de todo el universo tenemos razones muy válidas para honrar el nacimiento de la madre de dios por medio de la cual todo el género humano ha sido restaurado en esta importante fiesta recordamos las palabras del papa francisco que decían recuerden es la fiesta litúrgica del nacimiento de la virgen maría sería su cumpleaños y qué cosa se hace cuando la mamá cumpleaños se le saluda se le da un buen cumpleaños mañana recuerden a la mañana temprano desde sus corazones y sus labios saluden a la virgen maría y díganle feliz cumpleaños madre mía gracias porque te has mostrado en mi vida porque me has dado a jesús tu redentor y recemos un ave maría ofreciéndole a ella las gracias por todo maría es nuestra madre que se preocupa sobre todo por la salud y el cuidado de nosotros que somos sus hijos la virgen custodia nuestra salud siempre y a nuestros seres queridos los acompaña también la virgen maría nos enseña el significado de vivir bajo el llamado y el acompañamiento del espíritu santo y que ella nos invita a atender a dios ella concibió a jesús por obra del espíritu y cada uno de nosotros está llamado a acoger la palabra de dios y también atender las instrucciones de jesús maría invocó como los apóstoles al espíritu diciendo cada vez que nos reunimos en oración estamos sostenidos por la presencia de la madre de jesús ella fue la primera en estar presente en el día de pentecostés y maría es tomada como ícono de fe y la madre de dios y así como nosotros tenemos a nuestros padres ella tuvo a joaquín y a ana como sus padres creadores en este mundo y por medio de ellos la cual la trajeron para que ella fuera la única digna del creador si pensamos cuántas cosas podemos alegrarnos hoy cuántas cosas podemos festejar una de ellas es el nacimiento de nuestra madre la que puede hacer todo por nosotros y por el amor a dios el evangelista san lucas revela el nombre de la doncella que va a ser la madre de dios y su nombre era maría el nombre de maría traducido del hebreo miriam significa doncella señora princesa estrella del mar feliz puerta del cielo como canta el himno ave marías estela el nombre de maría está relacionado con el mar pues las tres letras de mar guardan semejanza fonética con maría en el libro mes de maría del padre ericer celestman se explica que maría en el idioma popular significa la iluminadora en el idioma arameo significa señora y el significado científico de maría en el idioma hebreo es hermosa es por eso que todas estas alabanzas y amor que dios le tuvo a la belleza a la amada de dios a la estrella del mar a la iluminada así nosotros la tengamos en nuestro corazón el dulce nombre de maría hoy celebremos con ella rezando un ave maría y sobre todo agradeciéndole a dios por habernos las dejado feliz cumpleaños madre mía feliz cumpleaños maría